una persona me preguntaba qué cosa significa ser hijo de dios porque decía que le confundía mucho rezar en el credo en la fórmula larga no decir creo en jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos y decimos además dios de dios luz de luz engendrado no creado de la misma naturaleza del padre aunque deberíamos decir consubstancial al padre que es la traducción más correcta pero en la traducción en español decimos de la misma naturaleza y sin embargo ella dice constantemente se nos dice que somos hijos de dios que yo soy hija de dios que tú eres hijo de dios que todos los seres humanos somos hijos de dios entonces supuestamente habría una contradicción en las sagradas escrituras o en el credo no 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 hay ninguna hay que entender que hay diferencias de filiación es decir de cómo somos hijos y vayamos simplemente otra vez a lo que esta querida hermana nos dice que escucha en el credo estamos diciendo precisamente que nosotros creemos firmemente que este nosotros somos hijos únicos de dios pero que en el caso de jesucristo es muy distinto que en el caso de jesucristo es siendo hijo de dios es alguien que como nos lo dice el credo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos eso significa nacido del padre antes de todos los siglos engendrado no creado es decir de la misma naturaleza que el padre ahí está en el credo no hay más dudas y si es que esto es lo que nosotros sabemos y aprendemos no hay ninguna confusión porque san pablo nos explica nosotros somos hijos en el hijo es decir nuestra filiación nuestra naturaleza de hijos proviene porque tenemos un hijo ese es el hijo único que no fue creado sino que fue engendrado y es de la misma naturaleza del padre es decir es dios es dios tú y yo somos hijos pero no somos dios y por eso es que san pablo nos explica al hacerse hombre el hijo de dios la segunda persona de la santísima trinidad dios mismo en la segunda persona de la santísima trinidad se convierte en el primogénito es decir el primero de los hijos de dios pero hermanitos ojo escuchemos hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos eso significa que cuando san pablo lo llama primogénito es decir como saben ustedes primogénito significa el primero cuando una familia es extendida es el mayor no porque puede haber un primogénito y es el único si se mueren los otros hijos es hijo primogénito muy bien si san pablo nos dice que es primogénito esto que cosa significa significa que el primogénito ya no es el primero que fue creado es decir nuestro hermano mayor ya no es adán o sea lo es en que nosotros hemos heredado su naturaleza y con eso el pecado original pero ante dios a partir de jesucristo somos hijos por jesucristo en consecuencia no en competencia con jesucristo no en tensión con jesucristo y por tanto esta hermana que se problematiza diciendo estoy diciendo algo en contra del credo o o yo soy como soy menos hijo no 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 eres menos hija no eres menos hija porque yo soy el tercero de mi familia no soy el primogénito la primogénita es mi hermana Silvia ella fue la mayor sigue otra hermana yo soy el primer varón podría decir yo fui el primogénito no si hablamos de varones pero de mi familia no ahora yo soy menos hijo por no ser primogénito que mi hermana Silvia no lo soy pues pero ella es la primera en el caso de jesús es aún más dramática la diferencia porque él es dios pero nos hace hijos porque precisamente él se encarna y entonces nuestra herencia que nos venía solo de adán gracias a que jesús sea casi uno de nosotros sea ese hombre se ve transformada y ahora él es nuestro hermano mayor ya no es adán ya no es el pecador ya no es el que nos trajo el pecado es el que nos redimió el que nos reconcilió ese es el hermano mayor y que alegría que gozo que él sea nuestro hermano mayor a él le debemos la primogenitura entonces no hay ninguna contradicción yo justamente soy hijo de dios nuestras hermanas son hijas de dios no en competencia con jesús sino gracias a jesús por jesús él nos ha obtenido el hecho de ser herederos porque san pablo dice somos hijos y si hijos herederos se dan cuenta que san pablo utiliza un lenguaje totalmente natural de la familia miembros de la familia hijos de papá y mamá somos herederos herederos genéticos herederos de cualquier bien que dejen somos herederos pero por qué lo somos porque antes de cristo el término hijo de dios que se aplica poquísimo en las sagradas escrituras en el antiguo testamento no y que se consideraba o sea solamente en los textos poéticos se decía de los hombres que eran hijos de dios porque se decía en un sentido metafórico de un sentido poético de un sentido simbólico los seres humanos eran se entendían a sí mismos como criaturas es decir creados por dios y obviamente de una naturaleza muy superior a la de los animales creados a imagen y semejanza pero hijos o sea reclamar la filiación ese era un atrevimiento tanto que por eso lo terminan crucificando a jesús por decir si yo soy el hijo de dios entonces recuerden ustedes ese pasaje para que necesitamos más testimonio si el mismo habla afemado entonces se dan cuenta ustedes la la grandeza de lo que significa ser hijo de dios hermanitos la grandeza de lo que significa ser hijo de dios lo que le costó a jesús la muerte por blasfemo esa es nuestra realidad nosotros somos hijos de dios y a quien le cabe una duda ahí está san pablo a diestra y siniestra explicando precisamente que jesús nos ha insertado en la filiación y nos ha hecho herederos del padre herederos esta es una herejía para cualquier otra religión traten ustedes de en el judaísmo ortodoxo decir que nosotros somos herederos directos porque somos hijos de dios en el hijo o en el islam o en cualquiera de las otras religiones jamás la filiación jamás criaturas todo lo que quieran pero hijos jamás esa es la grandeza de nuestra fe y en consecuencia con certeza le puedo decir a esta hermanita no te problematices cuando dices soy hija de dios claro que eres hija de dios pero no la digas tan campante como si te lo hubieras ganado por mérito propio no no nos los hemos ganado porque jesucristo es el hijo y porque podemos decir en el credo jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos hijo único de dios el único que tiene esa naturaleza que es dios y a la vez hijo nosotros somos hijos pero no somos dios y en consecuencia por eso él es único y esa unicidad sin embargo no se la quedó para sí mismo sino que nos la la compartió con nosotros de tal manera que nosotros también podamos decir con total certeza y no como símbolo sino como una realidad yo soy hijo de dios que tengas un buen día no como símbolo o la 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 Gracias.